Visitas de monitoreo a las instituciones educativas para verificar cuál es el estado, específicamente tema de matrículas, tema de documentos de gestión, tema de condiciones básicas de las instituciones educativas. El director de la Eugélica, Carlos Cuarite, nos dio detalles sobre el monitoreo que se está realizando en las instituciones educativas ante el inicio de las matrículas, así como documentos de gestión y las condiciones básicas para dar inicio a este nuevo año escolar 2024. Por ejemplo, el tema de matrícula, hemos encontrado que las instituciones educativas no cuentan con vacantes disponibles. Ese es uno de los principales problemas. Nosotros como UGEL tratamos de orientar a los padres de familia, inclusive canalizar el apoyo correspondiente mediante un diálogo con los directores, pero ellos manifiestan que han hecho también oportunamente sus requerimientos, que no han sido atendidos en algunos casos. Y este es un problema que tenemos en educación. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento progresivo de la población, pero el Estado peruano, a través del Ministerio de Economía, no atiende con el número suficiente de plazas para poder atender la cobertura. Recalcó la deficiencia que hay en las instituciones educativas en el tema de la matrícula y la falta de vacantes disponibles para nuestra población. También se pronunció sobre el mal manejo del presupuesto para el mantenimiento escolar. Los presupuestos son insuficientes. Entonces yo pienso que el Estado tiene que cambiar de estrategia en cuanto a los criterios que utiliza para asignar los montos. No se pueden establecer montos generales sin conocer la realidad. Yo creo que el Ministerio tendría en todo caso que visitar a través de especialistas las instituciones educativas y ver cuál es la necesidad específica que tiene cada institución educativa y poder asignar los montos que necesita cada institución para poder atender las necesidades que tiene. Porque no todas las instituciones tienen la misma problemática. Entonces con un montos que se asignan, que van de 3.000, 5.000, 8.000, es insuficiente. Se espera que el presupuesto que se recibe del Estado se pueda aumentar y de este modo poder atender las necesidades básicas que tiene cada centro de estudio trabajando juntamente con el Ministerio de Educación para el bien de nuestra población estudiantil.